Productores agroecológicos de la provincia de Cotopaxi realizarán una feria agroecológica el 1 de mayo. Aquí encontrará productos cultivados de forma limpia de los siete cantones de la provincia. La presidenta del Consejo de Productores, Rosa Mazapanta, hace la cordial invitación. El 1 de mayo, este día importante donde se conmemora, se festeja el Día del Trabajador. Queremos este día también como trabajadores del campo, como agricultores, también hacer notar nuestra presencia. Para ello tenemos una bonita agenda que la hemos ido preparando durante estos días para ponerlo a disponibilidad de la comunidad. Esto lo hacemos con el afán de que nuestro trabajo también sea reconocido como trabajador el día 1 de mayo. Sabemos y conocemos que es el Día del Trabajador. Para que todos esos trabajos sean valorados y hoy pues estamos acá y por eso es la cordial invitación. En la feria participarán cerca de 40 productores agroecológicos. A la vez se dictarán charlas a los asistentes en diferentes temas. Es la importancia de las semillas para la soberanía alimentaria y la agroecología. También vamos a tener compostajes autónomos hacia una agricultura regenerativa. El uso de los microorganismos en la agroecología. Vamos a tener también lo que es la importancia de las semillas para la soberanía alimentaria y la agroecología. Para cada uno de estos temas vamos a tener profesionales, técnicos muy experimentados que no solamente será una parte teórica sino también con la práctica, con la experiencia que la población pueda también recibir estos conocimientos y para que los pueda poner en práctica. Aquí encontrará productos variados de los siete cantones de la provincia, de la sierra, del subtrópico y la costa. Sanos productos cuidados de una manera agroecológica, es decir, cero químicos, cero preservantes, cero conservantes. Es totalmente natural, son productos en realidad garantizados, como habíamos dicho y a muy bajos costos también nosotros conocemos del tema de la situación. Entonces van a ser productos de muy buena calidad a bajos costos porque se evita los intermediarios, está directamente desde el productor hacia el consumidor. El evento iniciará a partir de las nueve de la mañana con una ceremonia ancestral, luego se presentarán danzas, artistas. También la presentación tendremos de un ritual de sanación, también podríamos decir de curación y el evento también principal que es el intercambio de semillas, el trueque o este randy que vamos a realizar. Entonces les invitamos a toda la población de la provincia de Cotopaysi, de manera especial a la Tacunga, que se haga partícipe en este evento que tenemos previsto para celebrar el Día del Trabajador, el Día del Trabajador también campesino. A partir de las dos de la tarde se desarrollará el intercambio de semillas. Desde que el primero de mayo les esperamos en la plaza San Agustín. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.